El pasado martes 5 de febrero tuvo lugar la decimocuarta concentración contra la violencia de género en la casa de la dona de Mislata, situada en la calle Miguel Hernández, con el objetivo de seguir luchando en contra de la violencia machista. Especial interés mostró Carmen la Peña en esta ocasión porque en lo que va de año ya son cuatro las víctimas mortales. Por ello, la concejala ha querido aprovechar el acto para pedir al síndic de Greuges que no haya más recortes con el fin de que las mujeres preserven sus derechos y puedan vivir en igualdad. Y en la casa de la dona nos recortaron el servicio que teníamos de abogado. Entonces yo me encuentro que no sabemos la cantidad de mujeres que denuncian. Otra de las soluciones propuestas es llevar a cabo reuniones con la policía local y nacional para poder informarse del número de víctimas de malos tratos. También quiero tener algunas reuniones, voy a pedir con la policía local y la policía nacional para ver si firmamos algún convenio para que en la casa de la dona podamos estar informadas de cuántas víctimas de malos tratos tenemos en nuestra ciudad. La concejala adelantó algunos de los actos que tendrán lugar en la decimosexta jornada de la mujer. Estas jornadas empezarán el día 22 con una charla por la igualdad de la mujer en el ámbito profesional. Derecho al trabajo con las mismas oportunidades tanto en salarios, horarios y cargos desempeñados. También tendrán lugar una serie de actos como una marcha por la igualdad, una exposición de pintura organizada por la asociación Spa y Violeta y charlas en todos los colegios de Mislata para trabajar la coeducación. Las puertas muy bien para hacer estas charlas que queremos hacer, charlas de coeducación infantil, para empezar ya a trabajar la igualdad desde los colegios, que creo que trabajándolo desde pequeños llegaremos a que haya menos violencia. La sugerencia más recurrente por parte de las asociaciones de mujeres es que se siga trabajando para poder así acabar con este problema social y no desistir para que todas las mujeres conozcan sus derechos y algún día pueda ponerse fin a esta situación. Pues yo sufriría que la gente se anime a las cosas que hacemos, por ejemplo la de esta tarde, la de la concentración sobre el problema de la violencia de género, porque estamos haciendo algo que reivindicamos lo que reivindicamos, pero como que la gente no lo conoce, pues de momento que eso se diéramos a conocer venga a través de papeles o como fuera, o por la televisión o la radio de Mislata, lo que fuera, que más importante para que la gente se concentrara más. Que yo la propuesta más grande que yo haría para el Día de la Mujer es poder reunir a todas las mujeres de Mislata, todas en general, informarles de lo que tienen sus derechos, que tienen, que ahora son más poquitos, son los mismos pero menos apoyados y que se hagan el ánimo y a luchar por su libertad y por ser personas, es lo único.